Y nos venimos tras bambalinas del encuentro de melómanos y coleccionistas, tras la producción a encontrarnos con estos muchachos, estos amigos que nos van a acompañar aquí en Sabor en tarima.com, que también han decidido arriesgarse a entregarle su grano de arena al mundo de la música afro latino caribeña, desde una proyección editorial clave y tumbao nace para el mundo de la música afro latino caribeña y estamos con Fernando, uno de los proyectos, uno de los realizadores de esto, Fernando, bienvenido, esto es ahora en tarima.com Pues muchas gracias Andrés, aquí estamos precisamente, tal vez en uno de los encuentros más importantes que tenemos a nivel de Cali, la vigésima primera entrega del encuentro de melómanos, coleccionistas y salsotecas, esta vez como tú mismo lo decías, con clave y tumbao magazine, el editorial, sea la primera edición, que sale precisamente para diciembre, con un formato que queremos obviamente salir del esquema normal, de lo que la gente entiende por publicación salsera. John Jairo, bienvenido, esto es ahora en tarima.com, y hablemosle a la gente un poco de la línea editorial que tiene clave y tumbao magazine. Bueno Andrés, muchas gracias, nosotros lo que buscamos con clave y tumbao es que esta revista sea el punto de reunión de todos los que amamos la salsa, escuelas de baile, coleccionistas, vendedores de música, todo aquel que se identifique con la salsa haga parte de este proyecto, que desde el día de hoy que es el lanzamiento de nuestra revista, clave y tumbao haga parte de la cultura salsera de Cali y del mundo. Hablando de un magazine, me imagino que va a ser de mucha actualidad del mundo salsero y del mundo de la música afrolatino caribeña, ¿cuál es la periodicidad de publicación de esta revista? Esto es lo más interesante, nosotros tenemos una publicación que es mensual, pero de la misma forma ella tiene página web, y nosotros estamos haciendo todas las actualizaciones semana por semana de todo lo que está sucediendo alrededor del mundo. Obviamente es demasiada información, pero lo que queremos es rescatar al menos las noticias más importantes a nivel del ámbito salsero en el mundo. John Jairo, lo que más nos ha gustado de esta revista es que es entregada gratuitamente a todo aquel amante de la música afrolatino caribeña, ¿cómo se logra ese proceso en un mundo como el de hoy que todo tiene que tener un costo y un valor? Bueno, precisamente con mucho, mucho trabajo visitando a cada uno de los que hacemos parte de este medio que nos encanta que es la salsa, y convenciéndolos de que tenemos que hacer un proyecto de realidad, de que van a tener muchos beneficios al estar presentes en nuestro magazín, hombre, y ha surtido su efecto definitivamente porque nos ha dado para salir adelante en nuestra primera edición y estamos convencidos de que en adelante van a llegar nuevos pautantes y nuevos patrocinadores para nuestro proyecto. Y fundamental eso, los nuevos patrocinadores, porque a todos aquellos que tengan la posibilidad de manifestar su solidaridad y querer participar en este proyecto de difusión y de apoyo al Mundo Salsero, pueden hacerlo. ¿Cómo se contactan con la gente de Clave y Tumbado, Fernando? Bueno, eso es muy fácil, lo hablábamos, tenemos redes sociales, estamos en Facebook, de la misma forma también tenemos la página web www.claveytumbadomagacine.com, ahí también nos pueden encontrar, ahí está el formulario de contacto, nuestros teléfonos, toda la información dentro de la revista. Así que no hay lío, no hay problema, y pues la idea es que ya la hicimos. Ahora lo importante es sostenernos y obviamente eso lo vamos a hacer con el apoyo con gente como ustedes, como Sabor en Tarima, como Poncho Hurtado y a ti Andrés, que nos das obviamente esa patadita de la buena suerte. Así que ustedes ya lo saben donde lo pueden encontrar, basta con ingresar a nuestra página www.saborentarima.com y ahí encuentran el link del enlace para que vivamos todo lo que tiene Clave y Tumbado Magazine para enseñarnos y demostrarnos y quienes quieran la publicación mensual, pues se ponen en contacto con ellos, ya sea en el territorio caleño o ya sea por fuera del territorio colombiano. Así que muchachos, el saludo para la gente de Sabor en Tarima.com. Bueno, agradeciendo vuelvo e insisto a Poncho Hurtado, a Sabor en Tarima, a toda la gente que nos ayuda, nos colabora en este proyecto y deseándole obviamente a Sabor en Tarima todo el éxito que se merecen. Igualmente Andrés, muchas gracias a Poncho Hurtado y su Sabor en Tarima y a ti por esa oportunidad de poder expresarle a la gente y contarle acerca de nuestro proyecto. Muy agradecido y sé que seguiremos para adelante trabajando en llave, toda la gente del gremio. A ustedes la invitación para que adquieran Clave y Tumbado Magazine y nosotros continuamos en Sabor en Tarima en el encuentro de melómanos y coleccionistas en esta número 55 Feria de Santiago de Cali.